¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presente está el bodeguero y el cha-cha-cha, vete a la esquina Y lo verás que atento siempre te servirá, pero anda, anda enseguida Correte allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado El mostrador, muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está Pero el bodeguero bailando va y en la bodega se baila así entre frijoles Papá y aquí el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate y paga lo que debes Una niña enamorada al novio con ilusión Le dice muy apurada, bésame en este rincón Y el novio le dice espera caramba, deja que pase la gente Que miradas callegueras son miradas imprudentes Que miradas callegueras, mamá, hielo, son miradas imprudentes Que miradas callegueras, mamá, hielo, son miradas imprudentes Ven pa' acá, mi negra linda que yo quiero verte guarachar Kikiribo, mandinga y kikiribo, kikiribo tomasar Mírala que linda viene con su cuerpo escultural Kikiribo, mandinga y kikiribo, kikiribo tomasar Baila, Tomasita, baila, pa' veste bailar Kikiribo, mandinga y kikiribo, kikiribo tomasar Tomasar, Tomasar, mi linda Tomasar Kikiribo, mandinga y kikiribo, kikiribo No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón, fuera del agua no causa heridas Y si te bañas en el malecón de La Habana Y te descuidas, pierdes la vida No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón María Teresa comió gamón, con queso blanco y tomó bebida Quiso bañarse en el malecón, por atrevida perdió la vida No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón No me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón Si adivinas lo que traigo aquí, qué cosa yo te lo doy Si adivinas lo que traigo aquí, qué cosa yo te lo doy 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 No me baño ¿Por qué? Porque en el agua Hay un tiburón, me muestro, un tiburón No me baño, oye Porque en el agua No me baño Bahía Yo te lo doy ¡Gracias!